Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Me da mucho gusto estar una vez más en sus hogares. A los estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial invitarlos a orar por el cuarto congreso que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Más exactamente, el 21 de noviembre. Oremos, pidámosle a Dios que nos muestre los caminos para que este congreso nos ayude a amar cada día más la formación, formarnos para construir comunidad. Y este paso lo damos cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están escuchando. Digamos, tomar la iniciativa, decir yo me quiero formar, yo quiero participar, yo voy a hacer de lo que me enseñan en el instituto una acción de vida. Y entonces, sí, reciben desde aquí, tienen sus módulos, pero los ponen a funcionar con sus párrocos. Así que, queridos hermanos y hermanas, invitados a orar para que la formación en nuestra diócesis sea de primera mano y sea muy importante para cada uno de nosotros. Buen día, Padre. Buen día, estimados estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial. Continuando con nuestro estudio para nuestros estudiantes de básica cristiana en este módulo de una comunidad de profetas. Hace ocho días hablábamos de los profetas mayores, Padre. El día de hoy vamos a estar viendo un poco de los profetas menores. Sí, señora Zoraida. Sobre todo que los profetas en general se convierten en la voz de la conciencia del pueblo y aquí vamos a saber cuáles, cuántos y cuáles son los profetas menores. La importancia que tiene en la vida y en la misión del agente de pastoral, del catequista, del misionero. Ese mensaje de los profetas y cuáles son los principios fundamentales de cada uno de los profetas. Esto de verdad que es importante. ¿Ha escuchado hablar de alguno de los profetas menores, señora Zoraida? Así es, Padre. Podemos ver a Oseas, a Joel, a Mos, a Abdias, a Junás, a Miqueas, a Bacúb. Correcto, señora Zoraida, entre otros. Estos son los profetas menores y como decíamos antes, no es porque su mensaje sea de menor importancia, sino porque el contenido de su libro es más pequeño. Padre, como el tiempo es tan corto, ¿podemos hablar a manera sencilla de alguno de ellos? El profeta Oseas se identifica porque es el profeta del amor. El profeta se encarga de transmitir a través de su vida íntima el mensaje de Yahvé a su pueblo y así muestra esa misericordia de Dios por su pueblo. También aquí se les va el módulo desarrollado a profundidad les ayudará a conocer la vida de cada uno de ellos. A Mos había llegado a la convicción de que el mal de Israel no tenía remedio y lo único que se podía esperar era el castigo, un castigo inapelable. causado por los pecados sociales y religiosos que dificultaban la exigencia radical, es decir, buscar a Dios porque el pueblo estaba desafortunadamente enseguecido. Por decir algo también del profeta Abdias, su nombre significa siervo de Yahvé, no tiene sino un capítulo y en este capítulo contiene dos visiones que habría que mirarlas detenidamente. El profeta Jonás, conocemos de él aquella parábola donde él estuvo en el vientre de un cetáceo que se resistió mucho a cumplir con la misión que Dios le pedía y el profeta muestra su vida de esta manera, pero también como Dios le pudo, es decir, lo llevó hasta que él realizó lo que Dios le pedía. Esta es una obra bien bonita, vale la pena también que nosotros la leamos en la medida que vamos estudiando nuestro módulo. Y así cada uno de los profetas de verdad que es bien importante que nosotros nos acerquemos a ellos porque así podremos entender también mejor la tarea que la iglesia nos pide como misioneros y también iremos a reconocer nuestra tarea como bautizados porque somos profetas. Eso es lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta por excelencia, pero al hablar y transmitir el mensaje la persona que lo escucha y que lo asume se convierte en profeta y va a anunciar lo que escuchó del maestro. Así la samaritana dijo veo que eres un profeta lo escuchó y luego fue a comunicar vengan a conocer a aquel que conoció mi vida que me dijo quién era yo y luego estos se fueron convirtiendo en profetas. Así también en nuestra diócesis de Garagua se está invitando a todos para que participemos del estudio del impami y también por supuesto para que seamos misioneros y este es un trabajo para convertir nuestra vida y reconocer nuestro profetismo. Padre, y ahora continuando con nuestro estudio de nuestro módulo Dios 1 y Trino para los estudiantes de básica ministerial ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, continuamos con este misterio. Ya decíamos que Dios es un misterio y por supuesto el hombre es un misterio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos adentrarnos en el misterio de Dios a través del amor que Él nos ofrece y que nosotros le correspondemos. Igual uno entra en su misterio cuando uno se ama. Entonces, el amor hacia uno mismo hace que uno se desborde en amor también por las demás personas. Pero, por supuesto, por Dios nuestro Señor. Entonces, hablando del misterio de la Santísima Trinidad, hay teólogos que nos ayudan y nos dicen que Dios es Padre y que como Padre engendra eternamente al Hijo. El Padre nos revela al Hijo y el Hijo que procede del Padre es el que nos da a conocer al Padre Celestial. Y entonces, el Padre y el Hijo nos revelan el Espíritu Santo que es el amor de ellos. El Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Es decir, que es una revelación mutua. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es una vida inmortal que comunica la existencia a todos los seres humanos y es amor que comunica vida bienaventurada a sus hijos, es decir, a nosotros, a los redimidos por Cristo. Cuando nosotros somos redimidos por Cristo, aceptamos lo que Él nos ofrece, nos convertimos en esos hijos adoptivos. Ese es el sacrificio del Hijo ofrecido a su Padre y el producto de ese sacrificio somos los que aceptemos el amor que Él nos ofrece y entonces nosotros de esa manera si aceptamos somos santificados por su Santo Espíritu y así el plan divino de la salvación culminará cuando todos los hijos de Dios, todos nosotros entremos en la unidad perfecta de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros, es decir, cuando el ser humano aceptemos el sacrificio de Jesús, miremos lo que Él hizo por nosotros, sintamos dolor en nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios pero Él ha pagado por nuestros pecados. como decíamos el plan divino de la salvación culminará cuando todos los hijos de Dios entremos en la unidad perfecta es decir el Padre que envía al Hijo y se encarna en el vientre de María Santísima Padre e Hijo envían al Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu de Resurrección y de Santificación es lo que hace que la Iglesia camine hacia esa Santificación cada uno de nosotros somos piedras vivas por eso las misiones divinas son propiedades de cada una de las personas el Padre como decía antes que ha creado eternamente al Hijo el Hijo nos envía el Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo es el que nos santifica por eso la Trinidad en cada una de las personas es Dios las personas divinas son realmente distintas entre sí entre las tres pero en su relación mutua son uno solo un Dios en tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios que nos lleva a lo profundo Dios Padre Dios de lo alto Dios Hijo Dios que extiende sus brazos en la cruz y hace ancho nuestro corazón para amarnos y Dios Espíritu Santo que es el que nos lleva a lo profundo del mismo amor de las tres divinas personas que como decíamos son inseparables pero al abarcar cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad sobre todo en las misiones divinas en la encarnación del Hijo y en el don del Espíritu Santo es decir que todas ellas en todas ellas se manifiesta Dios cuando hablamos del Padre estamos hablando del Hijo y del Espíritu Santo cuando hablamos que Dios es Creador allí está el Hijo y el Espíritu Santo cuando hablamos que el Hijo se encarnó en el vientre de María Santísima allí está el Padre y el Espíritu Santo cuando hablamos que el Espíritu descendió en Pentecostés ahí está el Padre y el Hijo siempre está Dios pero lo mostramos así para diferenciar un poco la obra de cada una de las divinas personas Monseñor nos agrada tenerlo una vez más en este curso de misionología queridos hermanos en este curso de misionología que estamos realizando a la luz de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco vamos a adentrarnos en la lección 7 y 8 que corresponden al capítulo tercero de la exhortación estamos refiriéndonos al número 111 y el estudio que vamos a realizar va hasta el número 134 en esta séptima lección el tercer capítulo es el anuncio del Evangelio este tercer capítulo es el capítulo central de toda la exhortación y es central porque la temática a la que se está refiriendo es precisamente la de el anuncio del Evangelio ya el Papa Santo Juan Pablo II decía que la evangelización debe ser la tarea prioritaria de la iglesia que los principales responsables de hacer esa tarea prioritaria en cada iglesia particular tenemos que ser los obispos el obispo debe asumir esta responsabilidad en fidelidad con tres palabras ha dicho el Papa Santo con alegría con paciencia y progresivamente esas tres palabras hacen entonces que toda evangelización se realice como ya lo ha mencionado el Papa Francisco con alegría no con cara de funeral la evangelización tiene que enrostrarse con la alegría para un pueblo que está sufriendo un pueblo que está agobiado un pueblo que la está pasando mal pero viene el anuncio del Evangelio es la experiencia salvífica de Dios de un Dios que no nos abandona que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y que ha salido victorioso de la muerte y del pecado a ese Cristo es al que nosotros anunciamos el que nosotros proclamamos por eso la evangelización tiene que estar revestida de alegría de paciencia el mundo que acabamos de mencionar en las lecciones anteriores decía que es un mundo marcado por una crisis una crisis que compromete a la comunidad cristiana una crisis en la economía en la cultura y que desafía de modo especial en el temor o en los temores en los que pueden caer los agentes de la evangelización pero ante esa realidad entonces surge la alegría del Evangelio el Evangelio debe ser anunciado y debe ser anunciado por mandato de Jesucristo y esa es la tarea prioritaria de la iglesia ahora bien nos dice la exhortación apostólica todos en la iglesia todos son responsables de la obra evangelizadora a todo bautizado le corresponde ser misionero todo bautizado está llamado evangelizar la evangelización es una tarea de todos es la tarea de la iglesia no es exclusividad de un grupo humano no es exclusividad del carisma de una determinada congregación no es capricho o entusiasmo de un obispo o de un párroco o de un animador o de un profesor es toda la iglesia la que tiene que ser misionera por lo tanto es toda la iglesia la que se tiene que comprometer en un trabajo alegre paciente y sistemático o progresivo ahora bien esa cara de la iglesia en la que están comprometidos todos es una cara que tiene distintos rostros si y es muy interesante la exhortación nos lleva a pasearnos por los distintos rostros que tiene la iglesia y que son evangelio y que son evangelización rostros de compromiso con las legiones más con los territorios más alejados allí tenemos presencia de evangelizadores personas incluso arriesgando la propia vida viviendo en lugares donde no solamente les resulta desospecha para el sistema imperante ateo dominante sino que hay agresiones contra religiosas sacerdotes familias creyentes porque donde están viviendo en el territorio donde viven los odian los condenan a muerte los quieren expulsar no los admiten es una presencia evangelizadora en ambientes hostiles con características con rostros de martirio pero hay otras presencias también hospitales clínicas presencia en las cárceles en los más pobres en la atención de la educación es una presencia de evangelio en la familia en los jóvenes en los niños en las universidades es una presencia de evangelio en los medios de comunicación social en las revistas la televisión en la radio en el internet es una presencia de iglesia a través de los distintos signos que se nos presentan a nosotros la liturgia por ejemplo es muy importante es muy importante la religiosidad popular es otra manera es otro rostro de la iglesia de esta iglesia de todos configurada por todos en los tiempos más recientes encontramos otros rostros no solamente en las comunidades religiosas muchas muy antiguas centenarias milenarias hay comunidades que llevan muchísimos años en la vida de la iglesia los benedictinos por ejemplo los agustinos a pesar de todas las reformas que han podido tener pero llevan muchos años y hay otras comunidades centenarias los franciscanos las clarizas los dominicos los chistercienses bueno pero hay una nueva manera también de hacer presencia de rostros de iglesia que es evangelio hay nuevas comunidades hay nuevas congregaciones hay nuevos carismas son rostros de iglesia que evangelizan en fin realmente todos somos discípulos misioneros y todos estamos llamados a evangelizar a ser presente este encargo que Jesús nos ha confiado los animo a que hagamos esta séptima lección ayudados de la gracia del señor y con la ayuda de la santísima virgen maría estamos en el capítulo más importante está la primera parte en la siguiente lección en la lección número ocho vamos a continuar con este estudio del capítulo tercero que el señor los bendiga invitados queridos hermanos y hermanas a sintonizar la radio virtual de la diócesis de caragua los miércoles a las cuatro de la tarde se está pasando también este programa a través de esta emisora virtual agradezco a todos por acompañarnos y no olviden oremos por el cuarto congreso del instituto de pastoral ministerial el 21 de noviembre será este congreso así que invitados a orar desde ya también oremos por las misiones por los misioneros por este trabajo que están haciendo sus párrocos en cada una de las comunidades y no endurezcamos el corazón escuchemos la voz del señor que nos llama a la misión dios les bendiga feliz día para todos jesús es mi pastor la diócesis de garagoa y el instituto de pastoral ministerial impami presentaron su programa sembradores de esperanza un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad aleluya aleluya